Queridos amigos, soy siempre yo, Valerio Pino. Hoy estoy en Getafe y vamos a conocer a otro ángel de la guarda. Alicia, soy Valerio, ya estoy aquí. Gracias. Me gustaría empezar la entrevista preguntándote quién es Alicia Villa. Cuéntame un poco quién eres tú. Bueno, pues yo soy una voluntaria de una asociación. Soy la presidenta, pero como ya sabes, en las asociaciones ser presidenta es ser una voluntaria más. O sea, nosotros no recibimos ningún tipo de salario por lo que hacemos. Lo hacemos de manera totalmente voluntaria. Y bueno, pues yo soy la presidenta de una asociación muy pequeñita que se llama Evolución. Evolución. Asociación por la Defensa de los Derechos de los Animales y que fundamos hace 15 años. Sí. Y bueno, es una asociación muy pequeña. Mucho tiempo. Mucho tiempo, somos de las pioneras. Ahora afortunadamente cada día hay más, pero cuando nosotros empezamos éramos muy poquitos todos. Obviamente estamos aquí porque el protagonista de esta sección nuestra es Tasio, ¿no? Sí, es este perrete maravilloso. Es este perrete maravilloso, aunque aquí tenemos a otro. ¿Cómo se llama? Giram. Giram. Pues mira, Giram, este perro con estos hojazos impresionantes, este perrito apareció abandonado en Talavera de la Reina, que es una zona malísima de abandonos, muchísima caza. Pero bueno, él no es un perro de caza, pero apareció abandonado por la calle. Sí. Entonces le capturó a la perrera y alguien nos mandó una foto a la asociación y realmente es que nos quedamos prendados de los ojos que tenía. Sabíamos que no iba a ser un perro fácil para colocar, porque bueno, nosotros no tenemos albergue, funcionamos con casas de acogida y sabíamos que iba a ser un perro complicado. Como no teníamos casas de acogida para él, pasó a una finca, el animal estaba fatal con lesmaniosis, los oídos muy malitos y se pasó tres años hasta que realmente le buscamos un hogar, que bueno, que ha sido en mi casa, pero... Claro, o sea, al final te lo quedaste. Me lo quedé yo, me lo quedé yo porque era el animal que más necesitaba en evolución encontrar un hogar y era además el animal que más se adecuaba a nuestro estilo de vida, porque muchas veces Valerio no es lo que tú quieras tener, es lo que tú puedes. O sea, el animal que se puede adaptar a tu vida. Cuando tú coges un animal que no se va a adaptar a tu vida, al final todos van a ser problemas y tener un animal va a ser un castigo y lo que tiene que ser es un compañero de viaje, no un problema. Bueno, ahora que hemos conocido la historia de ese afortunado, porque sí que ha sido muy afortunado, y aquí se ve que está muy bien y está guapísimo y feliz y muy cariñoso, vámonos al gran protagonista, porque sí que me gustaría que todos nuestros amigos que nos ven de Enfoque Animal conocieran la entrañable historia de Tasio y sobre todo Tasio está buscando una familia, está buscando una casa y me gustaría que me contaras su historia. Este animalito apareció en un pueblo de Toledo, en la cuneta, atropellado. Estaba realmente destrozado. Entonces una de las chicas del pueblo, que también se dedican a ayudar a animales, nos llamaron. En este caso, pues en casa lo que estamos haciendo es tenerle en acogida. Y es que la figura, yo desde aquí siempre reivindico el papel de las casas de acogida. Es que por mucho que queramos salvar animales, hay animales como en el caso de Tasio, que no pueden estar en un albergue, no pueden estar en una residencia, necesitan una casa para poder recuperarse. Entonces, bueno, pues este animal no solamente ha sido la labor física de la recuperación, sino también la recuperación psicológica, porque él estaba muy, tenía un miedo atroz al ser humano. Cuando llegó casi, Valerio no le podíamos tocar. Para darle las medicinas, él mordía. Estaba tremendamente asustado por el susto de la situación y también por el dolor, claro, porque tenía muchísimo dolor. Entonces, bueno, pues hemos visto como poco a poco prácticamente está recuperado a nivel psicológico, aunque bueno, ahora está un poco asustado por la situación, pero es un perro increíblemente, increíblemente bicharachero. Ya se ha relajado. Y bueno, pues tiene como un añito, es muy bebé, es muy bebé. Tiene un añito, pesa 7 kilos y pico, es que tiene un tamaño, un tamaño ideal. Tiene el punto de cachorro que juega, pero es un animal que luego pasa el día en casa acostado, durmiendo, o sea, no da nada de trabajo, o sea, no nos ha hecho en casa ninguna picia de nada, no ha roto nada. Es una joya, es un animal tremendamente cariñoso. Me gustaría que le dijéramos a la gente que nos está viendo qué tipo de familia o qué tipo de personas o dónde es mejor que sea adoptado y que pueda estar, porque sigue con el tratamiento. Bueno, sí, yo te cuento. Sabes que, como os comentaba Diego, con una fractura de fémur, que la fractura de fémur, bueno, pues tiene una serie de tornillos puestos e interiores y eso fijó perfectamente. Entonces, de las patas traseras, él está fenomenal. Y luego toda esta parte tenía toda la parte erosionada, con todo en carne viva, ha tenido grapas por todas partes. Entonces, luego un poco ya, pues los traumas y los rehabilitadores, cuando le han visto, han dicho que era un milagro que este animal, con el atropello que sufrió, estuviera vivo, porque realmente fue un golpe tremendo. Entonces, bueno, pues el animal estaba muy delgado, desnutrido y tremendamente asustado. O sea, estaba con un estado de pánico también, claro, con el dolor que él presentaba, porque aparte de la fractura, él tiene otra lesión en la patita delantera. Entonces, bueno, pues es que no se podía casi ni mantener en pie, entre una pata fracturada y la otra con una lesión que no podía apoyar bien. Entonces, o sea, él puede, él hace una vida perfectamente normal con esta lesión. O sea, él corre, pero vamos, como un conejo, o sea, corre muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, pues en evolución nos dejamos un poco la vida por intentar dar un paso más, pues por buscar el mejor tratamiento para el perro, para mejorar en la vida lo mejor. Entonces, Y lo habéis conseguido. Lo hemos, sí, lo hemos conseguido, estamos. Porque está muy bien. Le hemos llevado, está haciendo rehabilitación. Entonces, ha empezado con un tratamiento de rehabilitación a base de láser, de hidroterapia, todo para estimularle la sensibilidad de los nervios. Y bueno, pues el martes que viene le hacemos una prueba a la facultad para ver cómo esa rehabilitación ha influido en los nervios. Independientemente de eso, seguiremos con la rehabilitación o no. O a lo mejor simplemente que hacer una pequeña intervención para fijarle un poco el carpo y ya está. Entonces, sí que nos interesaría que la familia estuviera aquí en Madrid. Porque lo que haríamos antes de evolución es que nos haríamos cargo de todo el tratamiento de rehabilitación simplemente para que el animal fuera mejorando la vida. Entonces, sería interesante que se pudiera adoptar por aquí para seguir con este tratamiento. ¡Qué guapo, por favor! Es que, de verdad, vean cómo él es, en realidad, lo sumamente expresivo que es, lo dichabatsero. Es que es un animal lleno de vida, de verdad. Y con estos ojos, o sea, es que tiene unos ojos tan... Y unos ojos que enamoran, de verdad. Sí. Seguramente que va a encontrar a una familia maravillosa. Es que se lo merece, porque de verdad que se puede adaptar a cualquier ambiente. Quizás es un ambiente, quizás, no... Que lo quiere mucho y él puede estar. Claro, una zona un poco más tranquila, porque él le encanta el campo, pero luego se va a adaptar a una familia, convive con gatos, se lleva fenomenal con todo tipo de perros. Bueno, precisamente esto, convive con gatos, claro, es que yo tengo enfrente de mis ojos, ahí una preciosidad. Alicia, cuéntame... Cato, bueno, pues Cato. Cuéntame de Cato, porque claro... Cato, que aquí donde lo veis parece un perro pijo, un gato pijo, así comprado, que haya costado mucho dinero. Pero, pues no, cuando Xavier y yo lo recogimos, no tenía pelo. Valerio, no sabíamos que iba a tener el pelo largo. Estaba en una de las colonias felinas que nosotros controlamos en Madrid. Sí. Y es que nos daba mucha pena, porque es que cuando poníamos la jaula trampa para coger otros gatos, para proceder a castrarlos y demás, él siempre se metía, porque él quería estar con la gente. Entonces, bueno, pues nos lo quedamos y poco a poco se convirtió en esta maravilla de animal. Oye, es muy cariñoso. Él es muy cariñoso, es muy cariñoso. Y parecen, vamos, gemelos. Parece que son del mismo tamaño casi. Porque el color es igual. O sea, el tamaño y el color es igual. ¿Puedo comentar una cosita, Valerio? Sí, dos también. Solamente pedir, ahora estamos en plena, bueno, estamos a punto de que acabe la temporada de café en España. Hay millones de galgos que ya se han empezado a abandonar. Y desde aquí hago un llamamiento para que todas las personas que puedan cuidar de un animal en su casa durante uno, dos, tres meses, por favor, que contacten con nosotros o con cualquiera de las protectoras que se dedican a ayudar a galgos. Porque salvar a uno de ellos no depende solamente de nosotros, depende de que vosotros podáis hacer un hueco en casa. Luego nosotros nos vamos a encargar de todos los gastos veterinarios y de encontrarles un mejor hogar. Pero por favor, pensad en que también la ayuda tiene que partir de vuestra parte. Nosotros si no, estamos atados de pies y manos. Muchísimas gracias. A nosotros. Ha sido un placer conocerte con esta sonrisa maravillosa que tienes. Y espero que él encuentre... Sí, porque se lo merece. Sí, su familia. Si alguien quiere lo que sabe el cariño, es que este perro se lo va a dar. ¡Gracias!